Hace mucho nos conocemos Tú y yo muy bien nos entendemos Y hoy tengo algo que decir Que ni un día más pudiera resistir Y antes de que estalles un pequeño detalle Es que yo quiero estar contigo Y tú me llamas a mí Ay, si pensaras en mí, 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 mí Amiga como yo en ti, 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 ti Sería un universo de amor Seríamos tan felices los dos Mi dama guapo, 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 guapo Mi dama guapo, guapo, guapo Mi dama guapo, guapo, guapo Y sé que no es algo muy fácil de escuchar ni entender Que tampoco lo esperabas, pero a gente a lo ver Dime cómo se frena el tonto corazón Si el pobre no entiende ni sabe de razón También fue difícil para mí aceptar Tener el valor y hasta deberme hablar No estoy diciendo nada de lo que ensayé Tú me pones tan nervioso que hasta lo olvidé Sé que no quieres escucharlo, pero lo diré Amiga, me enamoré y juro que fue sin querer Y si pensaras en mí, 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 mí Amiga como yo en ti, 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 ti Sería un universo de amor Seríamos tan felices los dos Mi dama, va, 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 va Hacemos yo, nos conocemos Tú y yo muy bien, nos entendemos Y hoy tengo algo que decir Que ni un día más pudiera resistir Y antes de que estalles un pequeño detalle Es que yo quiero estar contigo Y tú me llamas a mi amor Y si pensarás en mi, 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 mi Amiga como yo en ti, 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 ti Sería un universo de amor Seríamos tan felices los dos Mi Dama Para este reloj señores